Nos toca a nosotras cortar con tanta dulzura y tanta resignación, porque que pareciera ser que no queda otra opción que pensar en el presupuesto tal y como está, oficialismo, oposición, porque eso es lo que votó la gente. Yo no creo, nosotras no creemos y estamos convencidas que la gente haya votado, que no se contemplen verdaderamente las necesidades del pueblo trabajador de la ciudad de Neuquén. Y lo volvemos a ver en este presupuesto, lo dijimos el año pasado, con el presupuesto 2021, atravesamos una circunstancia bastante particular y distinta, podemos decir, a la situación sanitaria que atravesamos y que vamos a atravesar en el año 2022. Aunque nada está dicho porque el ritmo de la pandemia no lo determinan las reglas de la economía, sino que lo determinan otros factores aleatorios y que hoy no podemos presupuestar suponer. Pero lo que sí sabemos es que este presupuesto parte de un problema de origen como el año anterior. Parte de pautas macrofiscales que son irreales. Entonces, cuando se sientan los funcionarios y empiezan a explicar una serie de cuestiones, conceptos, ideas que están expresadas en este presupuesto, tenemos que decir que parten de una realidad. La inflación interanual que se establece este año es del 33%. Todos los indicadores estiman que vamos a terminar el año 2021 con más del 50%. Y que inclusive, todos sabemos que la semana próxima va a viajar una delegación del Gobierno Nacional a negociar con el FMI. Es muy probable que esa inflación trepe a índices que no hemos visto en los últimos años. 60 y 70%. Esas son las estimaciones. Un PBI del 4%, un tipo de cambio promedio anual nominal de 131 pesos por dólar. Es decir, todo es irreal. Pareciera ser que estamos en una realidad que nada tiene que ver con haber atravesado dos años de pandemia y con la situación de pobreza a la cual me voy a referir y que algo se mencionó aquí, que atraviesa el país, la provincia y en particular la ciudad de Neuquén. Entonces, tenemos que pensar, lo primero que uno piensa, por lo menos lo primero que pensamos de estas bancas es que ya hay un problema inclusive con los propios trabajadores y trabajadoras municipales. Quienes ya de partida y de origen van a ver desfasado completamente un sueldo que está achatado. Un salario sobre el cual van a tener que pelear durante todo el año 2022 para poder llegar, en parte, a poder no ver esa pérdida de masa salarial que evidentemente va a llegar. Pero además hay otras cuestiones que nos parece que hay que plantearlas, hay que decirlas. No con resignación, sino diciendo se puede hacer otra cosa. Este presupuesto no es un presupuesto de superávit. Digan lo que digan. No es de superávit. De esos 25.000 millones de pesos presupuestados, el 6%, 1.500 millones de pesos, ya se mencionó aquí, pero lo vamos a decir desde otro lugar, desde estas bancas, corresponden a endeudamiento. Corresponden a ese primer tramo del plan capital que se votó durante el año pasado, que no hemos acompañado, que no vamos a acompañar porque implica un endeudamiento de 75 millones de dólares para este municipio, que inclusive, hasta aquí los funcionarios han dicho que han sido cautos en tomar una parte, pero no sabemos qué va a pasar luego. Entonces, era una carta blanca, lo dijimos en su momento, lo decimos ahora, entonces hay que decir las cosas como son. No es superavitario, no hay superávit en este presupuesto. Pero además hay otras cuestiones que nos parece que tenemos que señalar. Se indica que es un presupuesto novedoso en relación a dos temáticas muy importantes. Sí, lo son esas temáticas, realmente son importantes. La perspectiva de género, por un lado, el cambio climático, por otro. ¿Quién lo puede negar? Por eso creemos que es una impostura progresista, porque se apoya sobre dos grandes movimientos que han recorrido el mundo en los últimos años. Ese movimiento de mujeres que ganó las calles, que dio peleas enormes, que conquistó demandas enormes y que tiene mucho, mucho, mucho todavía por conquistar. Y también ese movimiento que en todo el mundo empieza a decir ya basta al daño, al ambiente en el que vivimos. Pero no lo vemos en este presupuesto, realmente no lo vemos. Y me voy a detener en una de las primeras cuestiones, sobre otra de las cuestiones se va a referir mi compañera Julieta, en particular, cambio climático, plan de acción. Se lleva el 17% de la masa presupuestaria. Son algo así como 4.370.000 millones de pesos. Pareciera que es mucho y pareciera ser que es una gran masa la que se destina a esta temática. Sobre todo para un gobierno, ya lo dijimos, lo vamos a seguir diciendo, lo van a seguir diciendo mis compañeros y compañeras en estas bancas de Frente Izquierda, que no ha mostrado una acción a la indefensa del ambiente, realmente. Salvo que verdaderamente se crean que lo han hecho y que lo hacen. Porque hemos visto cómo se ha entregado la pista de motocross, hoy hay nuevamente una discusión al respecto. Hemos visto cómo se ha entregado a Rincón Club de Campos, o sea, no hay más una entrega absolutamente histórica. Metro, se ha vendido a precios que nadie en esta ciudad puede comprar un metro de esa tierra. Se ha impedido que podamos disfrutar como corresponde de esa costanera. Bueno, en esa entrega histórica ha pasado. Hoy hay un ataque sobre la península Hiroqui, que no queda claro, no queda claro qué es lo que pasa ahí, no queda claro cuál es el plan, no queda claro qué es lo que se ha acordado, no queda claro cómo van a remediarnos, no explican, si no traemos a los vecinos aquí, no queda claro. Es decir, no se condice. Hay un problema con los humedales, lo escuchamos al defensor del pueblo decirlo. Es un problema que en el próximo periodo va a ser agudo en nuestra ciudad de Neuquén. Entonces, podemos pensar que realmente es una masa presupuestaria muy alta para una política que no se condice con la defensa del ambiente. Pero si empezamos a analizar, punto por punto, le pedimos a los funcionarios del área que nos explicaran cómo se destina, porque había cierta generalidad. Nos enviaron esto con una mención de programas y un monto al lado. No explican, de todas maneras no explicaron. Pero asimismo podemos ver inclusive que gran parte de ese monto se lo lleva la Subsecretaría de Limpieza Urbana en cuanto a la recolección de residuos y el programa separado. Que nos contestaron algunos funcionarios y algunos integrantes de este Consejo Deliberante. Bueno, hay formas y formas de recolectar basura. Sí, ya lo sabemos. Hay formas y formas. Hace 10 años no se recolectaba basura como se recolecta ahora. Pero tampoco eso termina de ser cierto porque hay un problema en cuanto a la recolección de basura en la ciudad. Pero gran parte se lo lleva un servicio que tiene que brindar el municipio. Es decir, no hay nada nuevo en eso. No hay nada nuevo en una forma de recolección que además viene de la anterior gestión. Y no es por defenderlo, para nada. Saben que no tiene nada que ver con nosotros ni la anterior ni esta. Pero eso es la forma que ya viene de la gestión anterior. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está lo novedoso? Nos dicen además que todos estos programas no son específicamente, intentaron explicarnos como si no entendiéramos cómo se compone un presupuesto, que no es solo, que lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en otras partes, que es transversal. Nos han explicado. Pero así todo, hay cuestiones que son llamativas, ¿verdad? Programas que parecieran ser que no tienen que ver con la temática de un plan de acción para el cambio climático. Por ejemplo, el programa de fortalecimiento de políticas de igualdad de oportunidades, el programa de economía de empoderamiento de la mujer. No tiene presupuesto todavía. Hay que asignárselo. Pero pareciera ser que eso podría estar más en perspectiva de género, ¿verdad? Y seguramente está. Bueno, el alumbrado y otras cuestiones sobre las cuales nos referiremos luego. Pero también lo marcamos. Se vuelven a marcar obras que están establecidas y que tienen que estar establecidas al momento de abordar las obras públicas. Conductos pluviales, desagües, colectoras troncales, proyectos de ejecución aliviadero Arroyo Villamaría, bueno, Riego Parquización también está aquí. Secretaría de Modernización. Y acá lo dijimos también en comisión porque realmente es llamativo. La Secretaría de Modernización que no pudo avanzar en otorgar conectividad al conjunto de la ciudad, o por lo menos a gran parte de la ciudad durante el año 2020, para que muchísimos niños, niñas y adolescentes tuvieran acceso a la conectividad, para que más trabajadores y trabajadoras de la educación pudieran acceder a su trabajo. Bueno, hoy sí se otorga un presupuesto para una red de Big Data. Y voy a apurarme para poder terminar en tiempo, pero voy a pedir en todo caso que se me permita extenderme uno o dos minutos más, nada más. Vemos que además hay otro problema. Digo, las necesidades del pueblo trabajador, y lo decíamos, no están contempladas. Para obras arquitectónicas, más de 2.300 millones de pesos. Para soluciones habitacionales, 1.500 millones de pesos, nos dijo el funcionario Carot. En todo lo que hacen las soluciones habitacionales. 2.000 loteos presupuestados para el año 2022, más la ejecución de 800 que quedaron de este año. Es decir, no se termina. 40.000 viviendas en esta ciudad a este ritmo. Entonces, evidentemente, no están puestos los recursos donde corresponden. Y para terminar, una cuestión más que nos parece importante. Bueno, lo mencionaba otro concejal anteriormente. Sí, realmente es un presupuesto que no atiende a la pobreza y a la realidad de pobreza de nuestro país. En Argentina, actualmente, 4 de cada 10 personas son pobres. En Neuquén es mucho más alto ese índice. 41% para el primer semestre de este año. Pero sobre todo, 10% de indigencia. El 10% de la población de Neuquén está en situación de indigencia. ¿Dónde está contemplado eso? No lo vemos. Vamos a discutir tarifaria. La próxima sesión se viene haciendo de manera separada. Eso es un error y es un problema. Porque pareciera ser que son dos temáticas distintas. Y solamente voy a hacer una mención muy corta en relación a eso. Bueno, vemos que hay una actualización en el rango de las exenciones para petroleras y bancos del 45% al 50%. Para los pequeños comercios del 30%. Vemos que siguen habiendo beneficios a las grandes empresas. Para las empresas radicadas en el ejido de Neuquén en un 20%. Sumándole un 5% a quienes están en el parque industrial. Es decir, beneficios y beneficios para las grandes actividades, a las grandes empresas. Pero para el pueblo trabajador, vemos que las soluciones siguen sin llegar. No, no vamos a convalidar un presupuesto ni con la analista paga, ni con resignación. No lo vamos a convalidar porque entendemos que es posible atender a las necesidades del pueblo trabajador si verdaderamente se piensa en eso. Y este no es un presupuesto que vaya en ese sentido, sino que es un presupuesto de endeudamiento. Muchas gracias.